Bueno, aunque estuviste en Jerez probando este Zara Force India, hoy es como uno de los primeros días a bordo del auto, ¿no? Sí, hoy es uno, prácticamente mi primer día en el coche sin ningún problema, el coche trabajando como lo esperábamos y bueno, creo que pudimos hacer un programa completo, aunque tuvimos una demora en la mañana de casi dos horas, pudimos hacer un buen trabajo. ¿A qué se vio la demora? Problemas con el sistema del motor, con el Airs, entonces ahí tuvimos prácticamente que cambiarlo y perdimos alrededor de dos horas. Lo bueno de agarrar el auto dos días después que lo probó Nico es que rodó mucho y no tuvo mayores problemas, aunque Nico también tuvo algunos inconvenientes, pero tuvo muchas vueltas. Sí, eso es importante y es importante para nosotros seguir dando vueltas, seguir acumulando kilómetros. Pude tener mi primera distancia de carrera, aunque solo completé alrededor de diez vueltas. Fue positivo para empezar a entender los sistemas, ¿no? Que son tan complicados. Hablaste de complicaciones, ¿cuáles son los sistemas que más se complican? La frenada. Creo que la frenada es bastante complicada, pero también tiene tantos mapas de aceleración, cuando pones el gas para acelerar, tienes tanto torque ahora con los turbos y menos agarre que el año pasado con un compuesto. Los compuestos son más duros que el año pasado, lo cual automáticamente tienes menos agarre y obviamente tenemos menos land force que el año pasado. Entonces eso complica bastante y sobrecalientas muy fácil los neumáticos traseros, entonces es muy importante tener un buen balance en la entrada y en la salida de las curvas. ¿Y los neumáticos, los mencionaste? ¿Son muy distintos al año pasado? ¿Se graban mucho? ¿Cómo los ves? Son más duros. Pirelli ha ido más conservador para intentar evitar los problemas que estamos teniendo ahora. No sé si son lo mejor o peor. La degradación está ahí, pero solo di diez vueltas, entonces creo que tenemos que dar más kilómetros, pero la degradación sigue siendo grande. Sabemos que los tiempos no son importantes en usted porque nadie sabe realmente que se está probando, pero mencionaste programas. ¿El programa de hoy va a ser muy similar al que vas a tener mañana o en algún momento se va a buscar ir un poco más rápido? No, obviamente en algún punto vamos a intentar y tenemos que probar ir más rápido, con menos gasolina, descargar el coche. Pero no están en esos planes. No hoy y no creo que mañana. Yo creo que para los últimos días de entrenamiento. Checo, los autos parecían mucho más lentos en Jerez, pero se ganó muchísimos segundos de una prueba a otra. ¿En qué se está mejorando? Porque se perdió mucho del año pasado respecto a ahora, pero enseguida se encontró algo. ¿Está en el motor el secreto? Sí, yo creo que mucho fue el motor, que todos los equipos estaban trabajando en tener la máxima potencia posible y eso hace una gran diferencia. Para nosotros en Jerez no teníamos la potencia ni un 50%, entonces ahora es extraño. No teníamos ni un sonido, no se escucha nada, pero va muy rápido el coche, nomás escucha como aire. Y la sensación es muy diferente, entonces para sentir el coche es también diferente. ¿Y la integración con el equipo? Bien, la verdad cada vez mejor. Obviamente son nuestros primeros días, pero vamos por buen camino y estoy contento aquí.